Hola a todos, el día vamos a ver el tema de los polinomios, primero vamos a leer el problema y luego le daremos su solución Nos dice que si el polinomio, esta expresión, es idénticamente nulo, hay el valor de 3n-2m-1 Primero hay que ordenar el polinomio, inicialmente este es el polinomio Vemos que el valor de x al cuadrado está por aquí, x al cuadrado está por aquí, x a la 1 por aquí y x a la 0 está por aquí Hay que nosotros ordenar todo esto, entonces nos va a quedar de esta manera, x al cuadrado ya está ordenado, x a la 1 y x a la 0 Cuando decimos x a la 0 es decirle el valor de 1, ya está todo ordenado el polinomio Ahora, nos dice el problema si el polinomio es idénticamente nulo, se iguala todo a 0 Quiere decir que donde veamos el valor de x, vamos a ponerle o reemplazarle el valor de 0 Y toda la expresión es igual a 0 Quiere decir que estas 3 expresiones vamos también a igualarlas a 0 Igualamos a 0, ahí lo tenemos Pero en estas 3 expresiones ya tenemos el valor de m y n Simplemente hay que igualar, reemplazar, sumar o restar Ustedes pueden escoger cualquiera de estas 3 combinaciones, cualquiera de estas 3 expresiones Y van a hallar el valor de m y n Nosotros ya hemos operado, n nos sale 3 y m nos sale menos 2 Pero que nos piden, nos piden 3n menos 2m menos 1 Reemplazamos el valor de m y n y eso nos va a salir 2 Por lo tanto la respuesta será la letra B Esperamos que les haya gustado este video Esperamos sus comentarios, sus sugerencias Les invitamos a que se suscriban a este canal Para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes Gracias a todos